Primero llegaron, nos dijeron que teníamos que hacer un trabajo para PAMI y está bueno hacerlo porque hay un trabajo para la sociedad a ayudar a los ancianos, a los enfermos que las tengan que usar. ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cómo hicieron? ¿Qué conocían de lo que hicieron en trabajo? Bueno, la cama, o sea, ¿tuvieron que desarrollar alguna pieza en especial? Una de las camas tenía una rosca que estaba rota, entonces tuvimos que ver qué tipo de rosca era, ir a buscar a ver dónde se podía comprar y después la tuvimos que colocar nuevamente donde estaba rota. ¿Cuánto les llevó de tiempo? ¿Cómo trabajaron en conjunto, solos? Sí, trabajamos con algunos profesores y nos llevó dos clases de terminar todo. ¿En cantidad cuántas fueron? Cuatro camas fueron. Una nos llevó más que fue la de la rosca que estaba desgastada y bueno, hay que hacer toda nueva. Bien, es natural para ustedes ir trabajando porque están en la diaria, pero lo bueno es esto que hablábamos con el director y con la gente del PAMI, poder tener una función ya solidaria, digamos, desde el punto de vista de lo que están haciendo. Sí, lo más gratificante que tiene esto es poder ayudar a la sociedad y no solamente que quede dentro de la escuela, que pueda servir para los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!